Un enfrentamiento entre civiles con armas de alto poder se registró en un poblado de Cítlala, Guerrero, con saldo de nueve personas privadas de la vida, los obsesos estarían vinculados a la célula delictiva liderada por Zenén Nava Sánchez, líder del grupo criminal Los Rojos. La Fiscalía General del Estado informó que luego del enfrentamiento entre civiles armados en la carretera Cítlala, Pochahuizco, en el punto conocido como La Cribadora, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego en contra de quién o quiénes resulten responsables. Tras una llamada al 911, policías y peritos llegaron al lugar donde realizan las diligencias correspondientes. Se recabaron 50 casquillos percutidos calibre 7.62 y 2.23 los cuales habrían sido utilizados con las armas conocidas como A-47 y A-15, respectivamente. El lugar fue resguardado por los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía para evitar que se alterara la escena del hallazgo, y levantaron pistas para buscar a los responsables. Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense de la Capital del Estado para practicar las necropsia de ley correspondiente. Los uniformados y los agentes se coordinaron para iniciar las primeras investigaciones, así como definir el móvil de los crímenes, además iniciaron un operativo conjunto para dar con los responsables de estos lamentables hechos de violencia. Sí, sí. Sí.